El gobernador Rafael Moreno Valle inauguró en compañía del Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo, Carlos Manuel Joaquín González, la segunda edición del Mosaico Artesanal Gastronómico Turístico de México, MAGAT 2014, que cuenta con la participación de 164 artesanos y 225 agroindustriales de 23 estados del país. Ante la Directora General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART, Lilia Romero Medina, la Presidenta de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Rosalinda Elizabeth Benítez, y el Secretario de Turismo del Estado, Roberto Trahuiz Echeguren, Moreno Valle resaltó la importancia del turismo como fuente de generación de riqueza. Moreno Valle destacó que otro aspecto que hoy se vuelve crucial para promover el turismo es la seguridad. Dijo que no se puede hacer a un lado la seguridad de la promoción turística. El día de hoy, en verdad, nos sentimos muy afortunados de poder recibir una edición más de este Mosaico Artesanal Gastronómico y Turístico de México 2014. A mí me parece que este concepto es algo que debemos no sólo replicar en las entidades federativas, sino también ampliar. Yo considero que el turismo, la industria sin chimeneas, sin duda es una fuente potencial muy importante de generación de empleo y de generación de riqueza. Por su parte, el subsecretario Joaquín González reconoció a la Administración Estatal la eficiente coordinación con el Gobierno de la República para la organización del mural gastronómico que se desarrolla por segundo año consecutivo en el Estado. Puso de relieve que el trabajo en conjunto, realizado entre el Gobierno federal y estatal, es necesario para que los turistas se lleven un buen sabor de boca y decidan regresar al país. En este sentido, refrendó el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto para continuar con este proyecto en beneficio del turismo nacional. Lilia Romero Medina, directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, informó que se desarrollan corredores artesanales para impulsar proyectos productivos en los pueblos mágicos a fin de detonar su economía, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal. Resaltó que Magat 2014 es una excelente oportunidad para establecer relaciones en favor del patrimonio artesanal y gastronómico. La estrategia es impulsar los sistemas para generar proyectos artesanales, que sustenten la innovación y que permitan a los empresarios anexarse al sector turístico. El Magat 2014 se presentará del 14 al 18 de noviembre en el Centro Expositor.